Las palabras que dijiste fueron claras, contigo no quiero nada y no estoy para salvarte, no estoy para dar las posibilidades que no dependen, el tiempo de bolsas no se salen. Dicen que una nación con algo incierto, los amores se disfrutan más abiertos, los besos y las calicias, las comidas son algunas de las cosas más bonitas en la vida. No soy así como eso, no puede cambiar, a la la, es otro camino, a ver la realidad, las cosas que yo decía, chiquita, nunca puedo estudiar. No me vengas con que me mire sincero, intento la que digo que es por un juego, no me digas que me quieres, que me amas, que si no y tú ya no aguantas, noches, días en tu cama. No soy así como eso, no puede cambiar, a la la, es otro camino, a ver la realidad, las cosas que yo decía, chiquita, nunca podrás olvidar.